El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Organizaciones sociales bloquean las vías del departamento de Arauca por incumplimiento de los acuerdos del gobierno departamental y nacional. Exigen presencia para poder levantar la protesta. Por los incumplimientos del gobierno nacional y departamental, las organizaciones sociales tomaron la decisión de bloquear las vías del departamento de Arauca. Bueno, este paro cívico departamental por la inversión social es una jornada que pretende llamar la atención del gobierno nacional frente al abandono de más de 35 años de explotación petrolera de Caño Limón y que no ha habido inversión social. También es la situación que se ha presentado con los recursos del departamento, que los fondos propios del departamento se han destinado para inversiones de obras del gobierno nacional y no ha habido ningún tipo de compensación. Pero también es por la erradicación de la coca que se erradicó del 2007 al 2010, más del 80% de los sembrados de coca y no ha habido inversión social. Entonces prácticamente es un paro por el derecho a la protesta, pero también para que el gobierno nacional y departamental hagan inversiones en los diferentes reglones productivos que permitan la agroindustrialización de nuestros productos y generen empleo, generen economía y generen la compensación de esa deuda histórica que se tiene con el pueblo araucano. Según las organizaciones sociales, a esta protesta se movilizan campesinos, comunales, sindicalistas, indígenas, mujeres, jóvenes y la base social del movimiento político de masa social y popular del centro oriente de Colombia. Es el tema de cómo generar energías alternativas para minimizar los costos de la energía, que en el caso del departamento de Arauca es una de las más caras que se le está comprando a ISA. Y también el tema de la salud. Los diferentes hospitales de nuestra república hospitalaria están en un acaboces financiero por la gran deuda que las EPS tienen con nuestras instituciones de salud. Y también por el tema de educación y otros temas que serán abordados en la mesa de interlocución con el gobierno. Al parecer más de 3.000 personas se encuentran en las diferentes vías de esta región del país, exigiendo una mesa de trabajo para revisar los pliegos de peticiones entre los delegados de las organizaciones sociales y el gobierno departamental y nacional. Bueno, nosotros esperamos una delegación del gobierno nacional que tenga capacidad de decisión, pero también que el gobierno departamental con sus diferentes gabinetes esté presente y se comprometa y responda por las diferentes exigencias que allí estamos presentando. ¿El paro cívico tiene encerrado el comercio paralizado todo el departamento de Arauca? Bueno, nosotros en el comunicado de declaratoria de paro cívico departamental hicimos una invitación al comercio, a los transportadores, a los diferentes gremios y sectores, por ejemplo el de la educación, para que se vincularan de manera consciente, voluntaria, a esta jornada de movilización. Esperamos que en el desarrollo de estos días, mañana, ya empiece a hacerse realidad la convocatoria de paro cívico departamental. Eso va aumentando de manera escalonada. Hasta el momento el gobierno departamental de Arauca ha dado la orden de conformar una comisión para que se sienta en una mesa de trabajo entre las dos partes y darle una pronta solución a la problemática.